tecno con un nuevo vídeo por favor suscríbete le like hablemos de lo bueno y lo malo que tiene el galaxy a 9 todos pensamos al ver un gracia 9 con cuatro cámaras pensamos que es una revolución que vino a revolucionar el mercado pero no es así ya que esto ya que su hardware de un procesador en a drago 660 es de gama baja todos pensamos que al tener cuatro cámaras es un teléfono gama alta pero no es así como es pensamos algunas personas porque su es una dragón 660 es de gama media podría ser un procesador más alto como si 835 845 que son procesadores ya gama alta que se ven pero lo bueno que tiene es que lo impulsan 6 gb de ram y 128 gb de almacenamiento con una tarjeta gráfica adreno 502 teniendo cámaras como su cámara principal de 23 megapíxeles otra cámara delantera que contiene 8 megapíxeles y otra que contiene un sensor sony con apertura focal 1.7 entonces el teléfono es un buen teléfono ya que conviene está hecho de metal cubierto de metal y vidrio en la parte trasera con una pantalla super amor de infinity display bueno la pantalla full hd de 6 con 3 pulgadas 392 ppi 1080 por mil por dos mil 360 de resolución colores negros azul rosa y blanco con ella la tirar en la parte trasera cámara del teléfono blancoト